¡Vamos! Ya sonó la campana para Estados Unidos. Estados Unidos al remate, TNG, TNG, Guinea Way. Queriendo superar lo que hizo Canadá, va a estar un poco difícil. Vamos a ver si lo logra bien Estados Unidos. No lo logró, no lo logró, no lo logró. Tiempo para Estados Unidos.